Un amor cuando se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré No sé si llorar, no sé si llorar Gracias por ver el video.